Bueno, ya empezamos hace cuatro meses. Tú sabes que el Carnaval de la Vega no es un evento que se puede montar en dos o tres meses. Es una cosa preparada que nosotros los veganos empezamos inmediatamente, termine en febrero, empezamos en marzo. Queremos saber de unas regularizaciones que vienen para este año. Bueno, fíjate, eso está hecho, pero el comité organizador, llámese COCABE, junto a la Unión Carnaval de la Vega, están trabajando en algunos puntitos que nosotros habíamos de cuidado y le estamos dando forma, ¿entiendes? Para así no tratar de lesionar lo menos posible a los municipios del área del Carnaval. ¿En qué tratan esos puntos? Bueno, primero en la hora de la construcción de la cueva, va a ser una hora limitada para que pueda transitar toda la ciudadanía sin esos trastornos. Las actividades en la noche en la cueva van a ser suspendidas totalmente. También las caravanas también van a tener limitaciones o suspendidas, hasta ahora están suspendidas todas. ¿Todas las caravanas están suspendidas? En el mes de febrero de los grupos sí, porque tú sabes que cuando hacen la caravana, donde termina en el área, en conflicto ahora mismo, ¿tú entiendes? Entonces queremos evitar todo eso, y más que eso va a ser bienestar para todos nosotros. Tú sabes que ese sector, los sábados en la noche, se pone un poco, ¿tú entiendes? De controlar, y nosotros vamos a hacer desde nuestra posibilidad, vamos a hacer nuestro granito de arena para que eso no pase. ¿Y los sábados también van a estar prohibidas las caravanas? Sí, claro. Los sábados también van a estar prohibidas. La única caravana que va a tener el apoyo de COCABE y UCABE es la caravana de apertura. Que ahí sí van a poder todos los grupos de Carnaval participar. También había un punto que se había tratado con relación a que las cuevas estén abiertas los días de semana. Si no, las cuevas van a estar abiertas los fines de semana para que todo el mundo pueda transitar. Los que no van a poder estar cerradas, no van a ser cerradas, ¿tú entiendes? Y también van a tener unos parámetros que está haciendo planeamiento urbano para que puedan pasar dos vehículos y también cualquier vehículo de emergencia, llámase ambulancia y cualquier cosa de eso. Eso no va a haber problema en esa área. ¿Esto viene a raíz de lo que sucedió aquella vez con la jueza? No, eso nosotros tenemos que hacer una autocrítica, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? Y esas cosas que nosotros entendemos y el comité organizado entiende que no puede traer problemas y también a cualquier ciudadano, normal, la estamos corrigiendo a tiempo para que no pase. ¿Alguna va a bajar la hora, subir o se va a quedar igual la hora de cerrada de los domingos del Carnaval? No, a esa hora se queda igual. Eso no hay problema. Se sabe que la música se puede prender de una y media a siete de la noche. ¿Hay alguna otra queja que ustedes estén meditando con relación a estos puntos? No, esos puntos se están debatiendo con el comité organizador y UCAVE y estamos tratando que de UCAVE no se lesione tanto el evento. Pero también entendemos la queja de los municipios. Nosotros lo que queremos es que el Carnaval no sea una forma de que se desuna la familia vegana, sino que se una. Y nosotros vamos a hacer todo desde nuestro punto para que eso pase. ¿Van a salvaguardar lo que son los parqueos de los sueños, que fue uno de los puntos también que se trató? Sí, claro. Es un punto que es innegociable, ¿tú entiendes? Todo el municipio del área tiene derecho a entrar a su casa cuando plasca, ¿tú entiendes? Sin ningún trator. Esos son los puntos que nosotros tocamos ya y están resueltos. ¿Otro de los casos que se había tratado en la misma son hasta este momento los de las vejigas y que algunos grupos todavía están utilizando vejigas muy duras? Bueno, fíjate, desde hace tres años nosotros tenemos una seguridad especial para la vejiga y por eso están bajando mucho los casos de vejigadoras. ¿Entiendes? El que viole esos puntos de seguridad están siendo sancionados. Incluso se le está dejando, se le está al grupo, se sanciona y se le quita el disfraz al integrante. Y si cierra incidente el otro domingo, entonces el grupo completo deja de salir. O sea que nosotros estamos tomando las medidas necesarias para que el problema de las vejigas sea cosa del pasado. Si algún grupo osa hacer algún tipo de caravana sin el permiso, ¿qué sucedería? Bueno, nosotros como institución tomaremos medidas, pero recuerda que también para tu ser una caravana tú necesitas un permiso de medio ambiente y necesitas un permiso de la MED y un permiso de la policía. Entonces esas instituciones también están al tanto de eso. O sea, cuando los grupos vayan allá, también ellos le van a decir, mira, no se puede. Entonces si usted inmediatamente hace una caravana con un ticolac y la policía no tiene permiso, inmediatamente le van a incautar la música. ¿Entiendes? Si la MED lo ve, inmediatamente le van a incautar la música. ¿Entiendes? Pues yo creo que el carnavalero está dispuesto a ayudar, porque esto es algo que no es, esto es más grande que una caravana, es más grande que una actividad un sábado en la noche. Es algo que es del país completo y tenemos que tomar todas las medidas para preservarlo. ¿Entiendes? Y que no colapse en nuestras manos. ¿El mensaje especial de los ciudadanos? Que nosotros estamos tratando de hacer un evento donde el 100% de los veganos se sienta orgulloso. No que una parte se sienta aludida, ¿entiendes? Que todo el mundo se siente orgulloso como nos sentimos nosotros los carnavaleros, de ser el mejor carnaval de las Antillas. También queremos que la gente del área se sienta orgullosa, no aludida. Y estamos trabajando para eso. Estamos dando el 100% desde el comité organizador, empezando por el alcalde, que su hora extra de descanso la está usando para este punto, porque es algo que debe darle inquieta. Y estamos tratando nosotros de dar el 100% para que eso totalmente sea cosa delictoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!